El proceso cívico en la ciudad de Potosí genera perjuicio en la actividad turística, puesto que varios grupos, extranjeros principalmente, suspendieron sus viajes a la capital potosina. Por esta circunstancia de paros y bloqueos, la ciudad prácticamente se encuentra perjudicada en términos de lo que significa el flujo turístico de tantos pasajeros nacionales como internacional, más aún los internacionales porque tienen planeado siempre una actividad en Potosí que se ve perjudicado por esta situación. Esperaríamos y desearíamos que esta situación se logre, se llegue a una pausa que por supuesto pueda permitir la normalidad tanto en vuelos como en el flujo de pasajeros, tanto aéreos como terrestres, que es lo más importante. ¿Varios grupos han cancelado su visita? Por supuesto, por supuesto, van cancelando en la medida en que se presenta un problema y no la cancelación se vuelve a activar en la medida que de inmediato se levanta el bloqueo. O sea, el perjuicio termina siendo de más tiempo. Si hoy día se levantan todos los bloqueos y los paros, la gente de nuevo empieza a tomar confianza 15 o 20 y hasta 30 días después. O sea, los perjuicios son realmente más grandes de lo que normalmente se ve. El principal repositorio cultural, como es la Casa Nacional de Moneda, es uno de los más afectados por el paro. El turismo ha bajado prácticamente a cero. No tenemos visitantes. Han cancelado varios grupos. Yo tenía anuncios de un grupo grande de Nacional Geographic que venía exclusivamente a ver la Casa de Moneda. Esta mañana nos han anunciado la cancelación de su visita. ¿Era temporada alta este futuro? Estamos en una temporada mediana y empezando la temporada alta de turistas argentinos y el fin de año y todo eso. De momento se ha reducido totalmente a cero la visita. ¿Cuál es el ingreso promedio que tiene la Casa de Moneda? Bueno, un promedio un poco a ojo de buen cubero. Estamos entre 4 y 6 mil turistas mensuales. La meta era llegar a los 100 mil este año y pasar.